Buenas tardes, bueno, me gusta más México en la piel, insisto, pero es bella esa canción. Bueno, pero a mí me encanta esa canción. ¿Fuiste tú que pediste la canción? No. ¿Entonces fue la señora Luna? A mí me encanta esa canción porque es que dice tanto de México. Y yo insisto, lo de México no es por ahora. Y nosotros, este país tenía una polarización que cuando había una competencia deportiva, nosotros no debatíamos entre México y República Dominicana. Si descalificaban a República Dominicana, pues nosotros le íbamos a México. Y aquí nosotros aprendimos a amar México a raíz de las películas mexicanas, de la música del siglo de oro mexicano, que no eran solamente, no, o sea, estamos hablando de un Javier Solís, estamos hablando de un Jorge Negrete, de Pedro Infante, o sea, esa fue una época de gloria. Pepe Aguilar ha venido aquí, yo pensando. No, Pepe Aguilar no ha venido. Pues el caso es que, señores, anoche pudimos ver el concierto de Luis Miguel. La queja que tiene mucha gente, todo el mundo no, la queja que tiene mucha gente es de que Luis Miguel llegó, que nos saludó, que fue un show de una hora y cuarenta minutos. Ese divo, ¿por qué es eso? ¿El divo de México? Un divo. No, 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 un divo de México, no, no. No, él es un divo. A él le dicen el divo de México. No, él es el sol. No, él no es un divo. A él le dicen el sol de México. El divo era Juan Gabriel, pero a él es el sol de México. Que en un momento, o sea, la puesta en escena de ese tipo es impresionante. O sea, el dominio que tiene y la estética. La proyección. La estética de Luis Miguel, señores. Son una cosa, señores. Ese hombre tiene gracia hasta para cuando agarró el dron. Sí, sí, sí. ¿Agaró un dron? Sí. Ah, pero él es guapo. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Le metió la mano? No, me imagino que le dirigieron el dron para que lo agarrara. Me imagino que eso debe estar sincronizado. Tampoco fue que, ah, mira, déjame atrapar el dron. No, no, no. No fue tipo... Ahora, yo no sé, yo no sé. Se ve de 15, él. Yo no sé el resto. Se ve muy bien, eh. Pero a mí... Está bien de pelvis también, señora Luna. A mí me encantó el concierto de Luis Miguel. Me fascinó el concierto de Luis Miguel. De verdad que me encantó. Me disfruté mucho. Para mí no hubo ningún tipo de... No me decepcionó. No me decepcionó en lo absoluto. Valió la pena. Resurgió, señora Luna. Ay, sí. Valió la pena. Pero además, un detalle, nosotros tuvimos la ventaja de recibir a un Luis Miguel descansado, porque Luis Miguel pausa su gira... Inicia ayer. Y la inicia aquí en República Dominicana. Bueno, pero tengo también muchas amigas. Y el recurso, los recursos audiovisuales, o sea... Pero mira, la gente vuelve a partir de hoy. Y la salida de aquel mariachi. La gente vuelve. No, la agenda de él es fuerte. Él tiene, creo que son tres o cuatro días en Puerto Rico. Sí. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Yo igual cogería un vuelo para allá a verlo en Puerto Rico. Pero, pero no me atrevo. No vaya a ser cosa. No, no. Que a propósito... Pero sí puedo, sí puedo decir, señora Luna. Me encanta, me encanta, me encanta, me encantó. Puedo decir, tengo muchas amigas que lo vieron fuera y me dijeron que el concierto de aquí fue más largo que las puestas en escena de Estados Unidos, que regularmente el concierto ya es de hora y veinte, hora y quince, aquí fueron casi dos horas. Y la verdad es que, sin desperdicios, personalmente, lo que más me estació a mí dentro de mi expertise como planificadora era el sonido. O sea, creo que fue un recurso poderoso. Muchas, muchas personas decían, ay, que no canta, que las canciones no están igual. Y yo les puedo decir algo. La edad, su caja toráxica, su respiración y todo, tiene que variar, señores. No, lo que pasa es que hay, hay un, hay un cambio en los arreglos de, 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 de su, de su música. Hay un cambio en los arreglos de sus canciones. Entonces, él está cantando en otro tono. Claro. Pero también hay que saber una cosa. Lo que se ha comentado es que él tiene un problema de audición, pero a mí, particularmente, la voz de Luis Miguel como fan. No soy una experta, ni fui ahí como experta, ni fui a esperar que se equivocara. No, no, no. Tú fuiste a disfrutar. No, no. Dicho sea de paso, no pago VIP, yo compro grada. ¿Por qué? Porque es que desde, desde el VIP, primero, es un montón de gente y, segundo, el calor que hacía ahí abajo, Pero además, eso es un espectáculo para que tú lo veas en completo. Perimetral. Para que tú lo veas en completo. Entonces, cuando tú estás por debajo, desde que tú estás por debajo del escenario, tú te pierdes muchísimas cosas. Entonces, como a mí no me interesaba verlo, yo lo que quería ver de él, lo podía ver en la pantalla. Pregunta. Grada. Pregunta. Porque una de las cosas que yo más amo de los mexicanos es como la... Es impresionante como México llama a sus hijos. O sea, el mexicano puede nacer donde sea y esa gente, su tierra los llama. ¿Cómo fue vivir la experiencia con un mexicano nacido y una de corazón? Bueno. Porque la doctora jura por la bandera mexicana también. La doctora estuvo sentada, yo estuve sentada, hasta que salió el mariachi. Brincó la doctora Luna. Y cuando Rodrigo escuchó el mariachi, después de haber escuchado ese mariachi, dijo, ok, no podemos ir. Ya, estoy pago. No podemos ir. Los esposos, mero, 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 mero macho de mis amigas, los esposos mexicanos, me dice ella, lo grabé con las lagrimitas. Pero claro, pero claro. Es que esto tiene que ser muy bien. Me dice, le veía las lagrimitas correr. Es la nostalgia. Bueno, pues la psicotaba con las lagrimitas ahí. Bueno, lo próximo es el potrillo. Sí, yo también voy a ver el potrillo. Ay, ese sí yo lo quiero ver. Ay, yo sí voy a ver el potrillo. Señores, eso es una cosa impresionante. Bueno, que es que está tomado. No importa, yo lo voy a ver. Él viene bebido desde el primer momento que ha pisado este país en un escenario. Y yo lo he visto todas las veces. La verdad es que a mí, a mí particularmente, a mí como espectadora, no me decepcionó. Todo lo contrario. Satisfizo mis expectativas con su concierto. Y señores, ese es Luis Miguel. Ese es Luis Miguel. Que estaba cerca del estadio cuando él se iba. Cuando él se iba, se devolvió y le dio la mano a un par de gente. Pero mis amigas que estaban... Pero, yo lo veo muy bien. Pero, por ejemplo, ¿qué le puedo decir de mis amigas que estaban front stage? Señora Luna, me dijo, él no habló, pero él estaba feliz. Sí, él se veía muy contento. Sonrió, él se sentía muy feliz. O sea, no hay nada nuevo, él nunca ha saludado. Sí, él saluda. Las veces que lo he visto, él nunca ha dicho hola, nada. Sí, sí, él saluda y se despide. Pero sí recuerdo que en algún momento, no sé cuándo, él dijo, es que a mí me pagan por cantar, no por hablar. Bueno, pero lo cierto es que... Y que cantó 32 canciones. A mí me completó. Para mí fue que se quedaron canciones, que nos hubiera gustado escuchar, por ejemplo, El Rey con Mariachi. Pero no, ese era su repertorio. Y habría que ver qué show contrataron. Si fue un show de una hora y media o si fue un show más largo. Pero realmente, a mí me encantó. El potrillo, el potrillo, sí, yo lo quiero ver. Sí, yo también quiero ver. Aunque tú ve, después de que veía a todo el mundo, dije, mi Elkina, nada, me lo perdí, ojalá me toquen otra. Porque la verdad es que, señores... Bueno, que tú no eres fan de Luis Miguel. No soy fan, pero eso era como Marcel Marzó. Que había que verlo. Eso es algo que tú tienes que tener en tu bucket list. O sea, señores, yo veía muchas canciones, no es que yo diga de que, ay, Luis Miguel me muero. Ay, yo me la acepto. Pero creo que era algo... El lado A y B del casé que tenía la señora Luna, yo me lo sabía entero, mi amor. Alejandra Fernández me encanta. Tú sabes los cepillos que yo cogí para cantarle incondicional. Yo me amargaba con ocho añitos. Al frente, señores, al frente de nosotras, había como dos o tres filas más adelante. Había un muchacho que, o sea, él se lo sabía todo, 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 todo. Él lo cantó todo, 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 todo. O sea, yo creo que él es más fan de ese, él es más fan de ese artista que la presidenta del club de fans. Bueno, hoy es viernes, viernes, viernes. ¿Y ya no tengo concierto la presidenta del club de fans? No sé, había una. Ella vino, vino una de ellas. Vamos a darles otra vez la bienvenida. Hoy es día 19 del mes de enero. Y como viernes al fin... Sí. ¿Qué pasa hoy? No, que yo mandé el guión con el té. La fecha de 19 ayer y tenía un lapsus. Que recuerden una cosa, señores. Este domingo, es domingo 21, habrá procesión hacia la basílica. Habrá misa y celebración y la participación de devotos en esa procesión hasta la basílica. Y por esa razón es como un recordatorio para que usted tome en consideración. Si usted no va en peregrinación hasta Higüey, pues que sepa que a la vuelta usted puede encontrarse. Si se va para el este, a la vuelta usted puede encontrarse con congestionamiento en las carreteras, producto de la masiva asistencia de fieles que estarán yendo hasta la basílica de Higüey en este fin de semana. Hoy es viernes, en un ratito conversamos con el baby. Nos juntamos en un momentito y ya volvemos. Esto es solo para mujeres.